Estancia Mexicana Nuestro chef, amado Zárate Zambrano, te invita a deleitar de su amplia gama gastronómica, nacional e internacional. Estancia Mexicana Avenida Libertad Norte, número 3, a un costado del Complejo Cultural Texmeluquense. Disfruta de nuestra gran variedad culinaria, lunes a sábado de 8 a 10 de la noche y domingos de 8 a 9 de la noche. Estancia Mexicana Tu restaurante familiar